mis amigas mis amigos realmente es extraordinario lo que está sucediendo en este siglo 21 desde muchas décadas atrás se ha anunciado de que los robots iban a ocupar espacios humanos y más recientemente se ha dicho que van a desplazar a muchos trabajadores pues esto ya se está viendo dieron a conocer un robot que se llama cecilia que es bartender o en otros lugares les llaman barman o simplemente es una persona que prepara bebidas y lo hace de una manera extraordinaria puede trabajar 24 horas al día los siete días de la semana no cobras salario no hay prestaciones no hay nada entonces tiene un costo en este momento de aproximadamente un millón doscientos mil pesos ya existe un prototipo que se encuentra en las instalaciones de microsoft pero ya están a la venta es decir prácticamente cualquier persona del mundo puede comprarla y resulta que las van a utilizar en hoteles en restaurantes cafeterías etcétera etcétera es un un aparato pues muy especial que vale la pena conocer es por eso que les invito a ver el siguiente vídeo hola soy carla y esto es top 6 esta bartender robot prepara cocteles e interactúa con los clientes cecilia es la primera bartender desarrollada con inteligencia artificial es capaz de interactuar con los clientes y debutó en los últimos días en una universidad de miami donde se presentó como una solución innovadora para la industria hotelera la máquina puede servir un cóctel en 30 segundos destacándose como una posible ayuda ante la escasez de mano de obra que está experimentando el sector turístico sobre todo desde que comenzó la pandemia del cobit f brian connor director del centro de excelencia bacardit de la universidad internacional de florida mencionó que en muchos casos va a ser una gran nueva opción para los huéspedes y que definitivamente será el nuevo hogar de cecilia asimismo el atcovi el presidente ejecutivo de cecilia explicó que su creación definitivamente ayudará a las empresas e incluso a los trabajadores para que hagan sus labores más rápido hoy más que nunca el sector hotelero está ligado a una combinación de alta tecnología y esta función ha sido lograda notablemente por cecilia que fue exhibida con gran éxito en una feria de tecnología que acaba de celebrarse en las vegas por ahora cecilia sólo se puede encontrar en eeuu en la sede de microsoft pero se espera que durante los próximos meses puede expanderse y clientes de todo el mundo puedan hablar con ella mientras le sirven muy buenos cocteles el dispositivo incluye una pantalla donde aparece el avatar animado de cecilia que funciona con inteligencia artificial y reconocimiento de voz de esta forma la barman puede interactuar con el cliente e incluso proponer un cóctel de acuerdo al estado de ánimo del solicitante posteriormente las bebidas se servirán en un minibar colocado debajo de la mampara empresa de hoteles restaurantes aeropuertos estadios y hasta cruceros están entre los clientes más interesados que se han acercado a cecilia con el deseo de adquirir una de ellas estas máquinas cuestan alrededor de 60 mil dólares aproximadamente un millón doscientos mil pesos mexicanos y se enviarán en un periodo de tres meses a sus futuros compradores cabe destacar que el retorno de inversión es bastante rápido porque la idea es que cecilia ayude a los negocios a obtener más ingresos aunque la máquina tiene configuraciones predeterminadas los clientes pueden configurar las propias incluidos los cocteles las características de cecilia incluida la raza y el origen étnico la conversación y los colores near cohen para ira el director de marketing de la firma destaca que los desarrollos tecnológicos con base en inteligencia artificial empiezan a verse ya en el mundo de la hostelería donde cecilia se erige como el primero capaz de interactuar y además hacer contacto con los demás dando un adelanto de lo que será el futuro actualmente no es de extrañarse que las personas estén empeñadas en aprender cómo reaccionar ante estos robots y máquinas y bien crees que estos robots desplazarán a los trabajadores humanos déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo